¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludan a mis C.P.A.D.S. Agualcoyon, Estado de México. Mira, ¿qué crees que me encontré el día de hoy? Hay veces que nosotros guardamos las cosas y las guardamos también que se nos olvida. Esto me pasó a mí. ¿Por qué? Porque acabo de encontrar unos ejercicios, diseños, hasta formatos. De cuando yo estaba estudiando. Ahora te muestro cómo poco a poco se va viendo el cambio, cómo se van viendo las figuras. Este es un figurín de caballero. Aquí está el figurín que les enseñé en una clase pasada. Ya que les había enseñado cómo se realizaba este con figuras geométricas. Aquí hay otra. Y cada una de estas figuras nos sirve para que vayamos practicando. Hay que ir tan solo aquí. Estos dibujos a mí no me gustaban nadita, 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 nadita. Pero como decía, era para cuando estaba estudiando. Estos nunca me salieron los de niños. Aquí como iba empezando a grabar las formas del caballero. Aquí como iba empezando a practicar el cuerpo. nuevamente como se iba formando la textura de la piel y el cuerpo como se conformaban los contornos como se darán cuenta nunca he sido buena para para dejar las manos pero bueno ya todo es poco a poco y practicando y ya cuando ya sabe uno realizar ese tipo de figurín empieza uno a hacer movimientos como este este está bien bonito este movimiento están bonitos los movimientos todos estos son se tienen que realizar con práctica no sé si se alcanza a ver este está muy clarito los que están muy claritos lo tengo entendido de que no se van a ver este parece que se estaba echando un clavado ya ven y este parece que era una persona que estaba pensando y tomando lucha de las manos o teniendo algo entre las manos pero yo yo me imaginaba que era una persona que estaba sentada en la banqueta o algo así aquí hay otro movimiento no sé este si no se acercan se supone que era una era una persona que estaba recostada en una cama y aquí hay otra se supone que es una chica que estaba en una en una playa que estaba muy 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 flaquita y tapándose el gusto pero bueno me salió muy flaca también de la piernita pues es cuando uno apenas está enseñando a ver aquí si se aprecia mejor es el mismo movimiento de la persona que estaba tirada en la cama aquí por ejemplo y con los pies colgando este de una persona ejercitándose alguien pensando alguien jugando y miren estos son unos mini diseños que han estado escondidos por años por años por años miren es del 99 ya llovió tiene unos de 20 años imagínense cuando apenas estaba haciendo mi chica no ya estoy ruca ya estoy viejita a ver miren aquí este movimiento está padre pero igual está la mano volteada si se dan cuenta como está esta hacia arriba parece que la tiene toda torcida así nos pasa cuando estamos enseñándonos a realizar un movimiento o un figurín solamente así solito como poquito a poquito se va logrando aquí era ya después de empezar a hacerlo de los pies y las manos yo así he sido muy mala para para las manos y ahorita ya comienzan los diseños que yo realicé en otra época miren desde el 2004 también de esa época del 2004 este es del 2000 para mí es un tesoro haber encontrado este tipo de de material porque yo sentí que ya lo había perdido ya no lo encontraba ay este me gustó me gustó el antipaz que le hice y siempre he querido elaborar un vestido así con ramas mam ya lo voy a ya lo voy a hacer a ver este es como como texturizado este se supone que era un diseño así con aterciopelado combinación de texturas este tipo de vestidos se estuvo de moda en esos en esos días aquí traté de representar lo que son los drapeados ya son ya son diseños muy viejitos mucho 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 pero como les digo todo nos sirve y pues vamos tomando en cuenta todo este tipo de errores que nosotros vamos haciendo y los vamos perfeccionando miren tan solo estos niños parecen terroríficos que miedo no me salían a mi nunca los niños la verdad a ver aquí hay otro este se supone que era un traje invernal lo hice sin blusa pero era invernal y miren estas chicas corpulentas ay les hacía unos brazotes tan grandotes que yo creo que se enojaban con el novio y lo hacían orale aquí hay un vestido elegantioso aquí también hay otro vestido cortito para una chica de piernas largas les hacía yo las piernas muy largas este tipo de vestidos me gustan por las texturas pero no me gustan como para mí se ven muy 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 grandes o muy aseñorados este se supone que es tipo invernal medio esquimal se supone que estas eran unas botas de gamusa de gamusa con gamusina o afelfado y se si ven este tipo de blusas a ver si se alcanza a ver el terminado si se supone que tenía texturizado esto de aquí con ligas estaba con complizado falda de mezclilla con gran abertura nuevamente un traje invernal que que estos se pusieron de moda en mucho tiempo porque se empezaron a utilizar tejidos que fueran no pesados pero sí que tuvieran una textura gruesa de caballero también este de vestir este como tipo deportivo un tipo smoking mezclilla ay qué horror cómo dijo son prácticas son prácticas que yo llegué a revisar algún día y pues encontré este material y la verdad se me hizo muy 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 bueno mostrárselos a todos ustedes si tan solo miren este hasta me me habían pedido en mi cara este diseño y es una novia este suéter este parece que es una vaca unos labios este me encantó ¿a poco no? este tipo de vestidos no tiene pierde porque como lleva corsé en la parte de aquí no tienen fecha de vencimiento y la verdad a mí me encantó miren este esta esta se supone que era una firma de mi marca que yo siempre he tenido el sueño de tenerla y primero Dios les digo que ya tiene muchísimo tiempo a ver miren tiene muchísimos años esto mejor ni hablemos de edad y como les digo de verdad me salían todas corpulentas les digo que yo creo que este tipo de chicas agarraban al novio y súpatela les daban su estate quieto ah miren aquí otro otro chico miren que guapo ¿verdad? y otros diseños que nos que nos pedían realizar que eran con barra pastel lo que hice este no sé ni cómo llamarle este se los juro que se me ocurrió y nunca supe nunca supe ni de qué material estaba elaborado ni nada simplemente lo hice por aquí hay otro aquí hay otro y aquí hay unos rostros que estuve haciendo también en esa época miren ay aquí hay otro no ni había visto este uuuu tienen sus señales muchos 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 años muchos 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 este rostro me gustó ¿a poco no? se ve bonito de chica muy linda quién era no sé pero sí se veía bonito este diseño a mí me encantó con la faldita no sé un tantito aquí a la rodilla un poquito más cortita tienes que estar unas botas unas botas largas se vería bien padre un bolso corto ay me encantaría como ven mi tesoro que acabo de encontrar espero que les haya gustado mucho este este pequeño video que les hice ya que es un tesoro que para mí para mí se vuelve realidad porque yo pensé que todo este tipo de material ya estaba perdido pensé que ya ya no volvería yo a ver nada nada de este material a mí me encantó me encantó haber encontrado nuevamente mis recuerdos y saber que los sueños se pueden volver realidad recuerda que si te gusta el contenido de mi canal no olvides suscribirte dar like y compartir con todos tus amigos a ti no te cuesta y a mí me ayudas mucho nos vemos hasta la próxima bye bye no olvides compartir besos mua